Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión vamos a ir con otro contrato nuevo que tenemos esta semana, vale, tenemos que ir a matar a Valus Dulurg, vale, que este tío lo tendríamos justo localizado en Marte, vale, entonces una vez que lleguemos al apartado de Marte lo que tenemos que hacer es viajar justo aquí a la deriva glacial y una vez que estemos aquí, vale, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la deriva glacial, vale, ese sector perdido, por si acaso alguno no tiene el cofre de oro lo tenemos allí, vale, que yo ahora que me acabo de dar cuenta con este personaje no lo he cogido, así que bueno, vamos a ir directos al sector perdido que ahí es donde tendríamos a nuestro objetivo prioritario y por cierto, si alguno está empezando todavía o lo que sea, es recomendable que tenga el nivel de poder un poquito más alto de lo que te va a pedir aquí dentro, vale, porque es que si no te puede costar la vida, así que bueno, vamos a ir directamente a por el objetivo, yo ahora mismo no tengo la super cargada, pero bueno, no va a ser ningún impedimento, la verdad que teniendo tantos cohetes va a ser, yo creo que relativamente fácil poder matarlo, vale, o por lo menos eso espero yo, así que bueno, ya nos estamos acercando al final del sector perdido, recordad que este es un cabal, creo que es ese justo de allí, no, ese no es, si queréis podéis ir limpiando un poquito, ya de paso si conseguís también la super, aunque bueno, no sé si a mí se me va a recargar del todo, aquí van pillando un poquito los cabal, este recordad que no es, este al final no se la ha comido, yo pensaba que sí, pero no, vale, tenemos que seguir subiendo, el cabal lo tenemos justo ahí arriba, aquí tenemos ya los pesados, y este cohete igual era un poquito innecesario, pero bueno, para abrir camino, nunca viene nada mal, a ti te me voy a cargar ya que estoy, a ti también, y a ti ya te reviento ya del todo, así sin apuntar, si es posible, vale, bueno pues ya tenemos prácticamente la super, vamos a ver si es lo que llegáis aquí, de que se carga y no, y aquí tendríamos la zona al cabal, vale, es ese de allí amarillo, cuidado que nos meta con los cohetes esos, aquí le lanzamos la super, para reventarlo el máximo posible, bueno, está directamente, vamos, escojonado ya, está muerto del todo, y ya de paso aprovecháis y cogéis aquí el cofre del sector, si os da tiempo y no os matan, y ya os hacéis un 2x1 para el contrato, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.